Bajo el lema la ciencia que hacemos para la provincia que queremos, la comunidad científica de la UNCE desarrolló dos jornadas de divulgación para acercarse a la sociedad y dar a conocer las investigaciones actuales de la universidad. La primera jornada fue en la Plaza Libertad con stands de los institutos y actividades recreativas para todo público y la segunda jornada se desarrolló en la sede central de la universidad con mesas paneles y la conferencia sobre ética en la investigación científica en la UNCE. Son 22 stands que pertenecen a las distintas facultades, también a los cuatro institutos de doble dependencia UNCE CONICET contienen actividades que son recreativas dirigidas a toda la familia, tanto recreativas como información y además estamos dando otra información de la UNCE referida a la experta académica tanto de grado, de posgrado. Queremos que la comunidad, los niños, los jóvenes se puedan acercar a hablar con los investigadores, ver los productos o los resultados de sus proyectos de investigación como para sentirnos más cercanos y ellos se den cuenta, conozcan lo que estamos haciendo en esta área dentro de la universidad. Que la ciencia y la técnica que a veces está concebida en un espacio muy académico, muy universitario, salga y la gente pueda conocer un poco más lo que estamos haciendo y sobre todo que entienda o comprenda que la ciencia tiene como objetivo también el bienestar de la gente, de la comunidad. Están representadas casi todos los tipos de investigación o los temas principales. Al estar presente las cinco facultades de la UNCE es bien variada la oferta, desde que son recursos naturales, la parte de informática, la parte social, la parte de medicina. Está bastante representado el espectro de nuestro trabajo. La verdad que son unas jornadas muy importantes para la comunidad, la sociedad de Santiago del Estero, en donde la universidad nos permite poder mostrar todas las cosas que hacemos en los laboratorios y la importancia que tiene la investigación científica para nuestro país y para el desarrollo regional, territorial. Y desde el Conicet Nova Sur estamos trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, muy contentos con cuatro unidades ejecutoras de doble dependencia, aumentando día a día la cantidad de investigadores, la capacidad instalada del equipamiento, que es una capacidad con la que cuenta todo el pueblo de Santiago del Estero. Es muy complicado, el sistema científico tecnológico está parado, el Conicet está funcionando, tenemos los fondos para abrir las unidades ejecutoras, para asegurar el normal funcionamiento, pero no tenemos los fondos de los proyectos para poder investigar. Hay una ley del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo que hace es marcar el rumbo de las políticas científicas y una ley de financiamiento que aseguraba que en el año 2032 vamos a llegar al 1% del Producto Bruto de la Nación invertido por año en Ciencia y Tecnología. Y esa ley no se está cumpliendo, está anulada en el nuevo presupuesto. Sin ciencia y sin educación nunca vamos a ser un país desarrollado, que es el país que nos merecemos. Es un país desarrollado científica, económica y socialmente, que es lo más importante. Nosotros estamos muy felices porque desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero y a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas se ha hecho esta propuesta de venir aquí a la plaza para mostrar la ciencia y la tecnología que se hace en los ámbitos académicos. Esto es hablar de un diálogo entre la Universidad y la sociedad y poder apreciar a través de los stands todo lo que se realiza, lo que se produce, nuestros docentes, investigadores, becarios, extensionistas. Ese es el sentido que tiene y creo que para nosotros representa una acción muy importante porque es la presencia de la Universidad en la sociedad. ¡Gracias!